Desde hace unas horas viene circulando por todo internet un video de unos pingüinos paseando por el mítico estadio Santiago Bernabéu. Como se sabe, el campo de Real Madrid viene siendo remodelado y en medio de las obras fueron captados estos pequeños y curiosos animales. El medio que difundió este video fue Madrid Zone, que hasta el momento se desconoce si son realmente pingüinos o es algún tipo de traje. Lo cierto es que los aficionados tomaron esa situación con mucho humor y han aprovechado para compartir varios memes relacionados a la noticia. ¿Y tú, crack? ¿Qué opinas sobre la inesperada aparición de estos pingüinos? ¿Será acaso alguna pizza que viene preparando Florentino Pérez en el nuevo Santiago Bernabéu? Comenten que los leemos a todos. ¿Qué opinas sobre la inesperada aparición de estos pingüinos? ¿Se acuerdan 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 de estos ping